Bueno, hoy es el primer vlog, si se puede decir así, tengo maquillaje. El primer vlog del 2021. Yo, como ustedes saben, simplemente estoy maquillando en el carro. So, aquí me estoy poniendo el primer. Así que las dejo. Ya verán por el camino y cuando me delantera después de esta cara. Así que, bye. Estamos aquí en la gasolinera, que la gasolinera de aquí es bellísima. Tiene hasta unos molinos de viento en la parte del fondo. No creo que se pueda apreciar, pero, by the way, Pichero está cogiendo un guante. Aquí se paga con una tarjeta, porque los militares compramos la tarjeta por galones para que salga mucho más económica. Porque la gasolina, pues, yo todavía estoy en proceso. Pero, la gasolina, tú la compras en la base y te dan una tarjeta y podemos echar gasolina en cualquier total del país. Para que no salga más económica. Así que, siempre todos los militares que vivan aquí en Bélgica, tenemos que comprar la gasolina. La pueden comprar fuera, pero saben que la van a pagar bien cara. Así es que se maneja esto en Bélgica. Si vamos a Alemania, pedimos un permiso o cualquier cosa que vamos a decir que vamos a Alemania y nos llevamos el carro, pues, podemos hacer el trámite, porque lo hemos hecho, de que nos den un permiso de comprar gasolina dentro de la base para que nos salga más económica. Así que, ahí tienen un tip. Pues, si acaso alguna esposa militar ya está viendo este video y va para Alemania o va para Bélgica, pues, ya saben cómo se mueve el mambo aquí. Así que, continúo blogueando para que se disfruten este paseo del domingo. Y no sé qué día es hoy, pero, anyway, ustedes saben. Domingo... Domingo 21 de febrero. Así que, las dejo. Bye. Ficha el trabajo del puesto. Trajo beat... Oh, estos son bien ricos. Gracias. Uh, de pickles. Yay. ¿Y qué más trajiste? Este es de Richard y este es mío. Así que, aquí hay guris belgas. Bueno, esto o no, pero esto. Esto sabe bien rico. Y la marca Kroki de... Paprika, ¿eh, verdad? Sí. Sabe delicioso. Así que, ya saben. Aquí está saliendo del puesto, ¿eh? Que está al lado. Ay, ¿cómo se llama esto? Las turbinas. Las turbinas. Las molinas de viento. Así que, ahí le voy a empezar a grabar este... El paisaje. Todo esto es un regalo bello. De Dios, que hoy nos regaló calor. Porque la semana pasada estaba nevando y esta, por lo visto, parece que va a ser calorcito. Bueno, por hoy. No sabemos de mañana ni de ahorita. Ahí está. Así que, ya. Bueno. Estos Doritos Bikes. Cada vez que yo los como, siempre me sorprende su sabor. Porque uno piensa que es de queso y son un honey barbecue. Y saben tan ricos. Son como, son como unos bites. Déjame. Rechazame tu mano. Son unos bites. Y son súper ricos. Son como sonillitos, pero más pequeños. Ah. Son delicioso. Los mercaditos chiquititos. Ay, ay, ay. Mira, mira, Rizal. Oh, my Jesus Christ. Yo voy a entrar. Bueno. Compré. El aguacate. Y el aguacate por peso. Así que me salió. Me salió. Yo no sé si se ve. Pero salió en 3.40. Un aguacate. Así que yo espero que ese aguacate. Sepa como el de Puerto Rico. Mantequilloso. Y que no se me pudra. De aquí a mi casa. Así que yo espero. Que no se dañe. 3.40. Euro. Aquí hay muchas calles hermosas. Y dentro de ellas hay diferentes lugares. Y en todos los lugares que hay de comida. De waffles y crepas. Siempre están así de llenos. Siempre. Y miren las filas interminables. Todo el mundo con sus perritos. Pero sí. Así es que son las filas de médica. Cuando es la hora de darse un buen gustito. Bueno. Estamos buscando que comer. Vela Richard. Así que. Vamos viendo aquí que es lo que vamos a comer. Todo está cerrado. Lo único que se haya visto son cintas de comida. Pero estamos buscando. ¿Por qué? Porque todavía no es hora de comida. Falta como. Una hora y pico. Para que todos los restaurantes abran. Así que. Cosas que pasan. En el barrio fino. No embuste. Cosas que pasan. Cosas que pasan en Europa. Cosas que pasan en Europa. Bueno. Acabamos de salir de una galería. Impresionante. Era gratuita. Y era desde el comienzo de la pandemia. Era una galería. Tenía diferentes áreas. Los tenían divididos por fotógrafos. Y de la perspectiva de ese fotógrafo. Y tenía todo. Desde que comienza la pandemia. Y actualmente. Como estamos en la pandemia. Hasta mencionar lo que les dije del baño. Por los stories de Instagram. Y. Es chocante. Es fuerte. Verlos. Y pensar que nosotros estamos en la casa. Y a veces. Aunque estamos viendo todo el panorama. Pero estamos enajenados. Vimos hasta cómo hacen el proceso. De. Cuando hacen el. Los llevan a la funeraria. Y los tienen que preparar. Y era como que. Es fuerte. Es un poco chocante. Pero es la realidad. Así que está súper bueno. Recomendado al 100. Este. Y lo mejor de todo. Es que es gratis. Y. Pero. Es historia que estamos viviendo actualmente. Así que está. Está bueno. ¿Qué qué? Imágenes de la gente reinventándose. Ajá. También tenían. Imágenes de negocios. Reinventándose. Haciendo to go. Niños. Tomando clases. O presenciales. O viceversa. En. Virtuales. Bueno. Tenían. Muchas cosas. Que. Estamos ya acostumbrados. En el día a día. Pero que realmente. Cuando uno lo ve plasmado en una foto. Pues he chocante. Así que. Le seguiré. Reportando. De la noticámara. Bueno. Entramos junto a mí. No. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Vieron el blooper del Hanson y Dyson. No era eléctrico. Tenía que. Empujarlo. Pero ajá. Vinimos a Domino. Porque mi hija quiere pizza. Y. Yo sé que eso se lo va a comer. Y no voy a desperdiciar dinero. Así que. Se va con pizza. Pizza la que hay. Y Richard y yo. Buscaremos qué comer. Junto con Marina. Porque Marina casi siempre come lo mismo de nosotros. Este. Así que. Vamos a ver qué Richard va a pedir. Ve. Yo creía que era algo así. Yo creía que era. Como los de la calle. Pero no. No. Tenía que hacerle. ¡Taca, taca, taca! ¿Qué pasa? No hay nene con el carrito. Estamos buscando qué comer. Richard está buscando. Richard siempre es el guía turístico. Vamos viendo qué vamos a comer. Porque son los top plates. Para comer. Así que. Ya mismo le enseñamos. Nos vemos con la pizza. De Amelia. Para ir a comer. Encontramos un lugar ahí. Que dice que es Poké. Que dice que tiene 4 puntos. ¿Qué? ¿8 estrellas? Así que. Vamos al mambo. A comer. Let's do this. Bueno. Llegamos al lugar. Realmente. La pizzería estaba ahí. Y caminamos aquí. Y ya estamos en el Poké. Los menús están aquí. Todo el mundo coge los papelitos. Y ordena. Y se los da a la muchacha adentro. Para ordenar. Así que. Es un éxito. Tienen Poké. Y también tienen Mentocop. Así que. Vamos a elegir. Que es lo que vamos a comer. Niam, niam, niam. Bueno, ya tenemos nuestra comida. La muchacha nos trató súper bien. Hablaba español. Así que vamos a comer aquí. En la placita. Bueno. Dondele un preview de la comida. Yo me comí lo mío. Que era un patito más bueno. Pero Magna se comió. Daddy. My son. 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 Jesus Christ. Delicioso. El sitio estaba explotado. Es una mina. Nos atendieron en español. En español. Nos atendieron en español. Este. Delicioso. Yo estoy sin palabras. Yo no he tomado ni agua. Ni nada. O sea, yo no he tomado nada. Y yo. Y hasta se nos olvidó esto. Mira, se nos. Se nos olvidaron los dumplings. Los guioza. Se nos olvidó. Este. Pero. ¿Quieres? Sí, yo traigo. Qué difícil. Ay, yo voy a coger una magita. Lo guardo esto. Ay, no puedo abrirla. Yo te ayudo. Mira, me estoy dejando comida. Bueno, para los pajaritos. Porque ahorita hay un palo más por ahí. Me estoy cerrando aquí. Me estoy cerrando. Me estoy cerrando. Ah, me estoy cerrando. Ah, me estoy cerrando. Ahí está. Me voy a comer. Y ahorita cuando te de hambre. Ay, ya lo son pelitos. Qué bueno. No, comente conmigo. Qué rico. No son de Costco. No son de Costco. No son de Costco. Rico, rico. Delicioso. Está bien bueno. De verdad. Estoy. Impactada. El postrecito no está mal en el carro. Está poniendo bien frío. Sí, el postre. Tenemos el postre que les enseñé ahorita. Que fue lo primero. Lo segundo que compramos. Después de la pizza. Pues se está poniendo como que bastante frío. So. No los comimos en el carro mejor. Me tocaban un zapatón por ahí. Así que. Les sigo informando. No les grabé. Aquí en el. En el pietaje. No les puse. Que estábamos comiendo. Porque lo grabé para Instagram. Bye. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que nada, espero que les guste Y si les gustó el video dale like Dale campanita para que te avise Suscríbete al canal Así que nada Si quieres ver algo en específico Déjalo en los comentarios Y nos vemos en la próxima Bye Bueno, voy a comer Lo que sobró Y Richard y yo nos vamos a comer los postrecitos Viendo alguna serie o algún podcast O lo que vayamos a ver Así que estamos aquí Súper relax, chillin' Ya mismo A las nenas le toca dormir Yo no paro de comer So Esto está bien, Nico Miren el agua El aguacate de 3.40 euros Me dolió Yo espero hacer Desayuno con aguacate Almuerzo con aguacate Postres con aguacate Yo creo que ese aguacate Me va a dar para un año Yo espero Bueno, vamos aquí Ay, cheque, hay una gruesita Qué rico Eso parece que es almendra, ¿verdad? Sí Y huele bien rico Vamos a coger Un poquito Tomemos ¿Así? Y aquí Capri Un pan de centro por fuera Mmm Esto sabe delicioso Esto es Esto sabe bien rico Era una bandeja inmensa Y lo que quedaba Era como menos de la mitad Y yo dije Ya, esto es que debe ser Bien bueno Mmm Efectivamente Mmm Mmm Riquísimo ¿Quieres de la torta? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Mira, Amelia Strawberry Amelia Amelia Amelia, ¿Quieres strawberry? ¿Quieres de la torta? Mmm Esto sabe delicioso De verdad Esto sabe delicioso ¿Para quéete? No Tu quieres esto Am головaste a nine hora Mira cómetela, cómetela ay Dios estoy aquí, estoy aquí yo no voy a encontrar yo me voy a comer así mismo porque estoy así mmm she likes the water mommy esto está bien rico try it so nada ahora si voy a culminar el vlog para irme a editar a ver si hoy mismo puedo hacerlo y subirlo si no, pues el video puede que suba mañana o en la semana así que nada las veo, ahora si bye bye Gracias por ver el video.